Soy Averilladín, Marta, mis queridos televidentes... ...¿cómo está la caseta de los verdiales al mediodía? ¿Vacía? ¿Es normal? ¿Por qué? Porque por la noche no cabe ni un alfiler... ...pero nos parecía significativo mostraros este aspecto... ...porque quien quiera ver verdiales... ...tiene que apresurarse, venir prontito a la feria... ...a que se quedan sin sitio... ...¿cuál es entonces el enfoque del día de hoy? Conocer la gastronomía de la caseta de los verdiales... ...y quién mejor para contarme... ...que el presidente de la peña de los verdiales... ...Juan Manuel Ruiz... ...bienvenido al programa de Estaría. Hola, buenas tardes. Juan Manuel, ahora más tranquilo que por la noche... ...porque por la noche no paráis, ¿no? Sí, no, la noche fue una locura... ...y toda la noche también, todas las noches... ...nosotros tenemos la verdad que tenemos mucha suerte... ...es un público muy fiel... ...y la verdad que aquí todas las noches... ...como te has dicho ahora, ahora hay poca gente... ...pero de noche es que... Es que es normal, hay que coger fuerza... ...a quién más venía ahora. Es que nos fuimos a las seis de la mañana... ...entonces claro, ten en cuenta que luego volvemos aquí a las doce... ...y dormimos poco, pero bueno... ...muy contentos porque el público es un público fiel... ...muy contentos y bueno, muchas gracias a los simpaticantes... ...y a los seguidores de las fiestas verdiales. Juan Manuel, explícanos... ...ya que lo queremos enfocar por la gastronomía que ofrecís aquí... ...porque yo ya estoy oliéndola y ya huele sabroso... ...huele sabroso, ¿no? ¿Qué nos destacaría que tenéis aquí en la carta? Bueno, mira, lo que destaco... ...hay dos cosas que son fundamentales... ...los callos, perdón, tres... ...los callos, el lomo en manteca... ...y los filetillos al ajillo... ...que son cintas de lomo, esos son exquisitos... ...es una cinta de lomo... ...con aceite, vino blanco, ajo laurel, ¿no? ...y además tiene una salida increíble... ...y el lomo ya está oliendo, mira... ...ya huele, huele, huele... ...y además hay que destacar que comida que se hace aquí en la caseta... ...aquí de congelados, cáterinos... ...no, no, no, aquí de congelados nada... ...aquí la gente no quiere congelados y nosotros tampoco... ...los primeros que no queremos somos nosotros para nosotros mismos, ¿no? ...pero ellos menos... ...y si te quieres tomar a la cocina a ver a los paellos... ...las paellones que se están haciendo ahí para después... ...porque ahora después viene gente... Ahora iremos, Juan Manuel... ...una duda, ¿tenéis plato a los montes? ...lo íbamos a poner por la última hora... ...se nos ha olvidado ponernos la carta... ...y ya, y otra cosa de un malagueño... ...que también tenemos a los boqueros de vinagre... ...¿plato a los pomares? ...no, no existe... ...¿a una almohía? ...no, tampoco existe... ...¿te dan idea? ...habrá que buscarlo, habrá que buscarlo... ...habrá que crearlo... ...es verdad que el plato de los montes lo pensábamos de poner... ...pero luego al final... ...entonces, la cuestión de las prisas y no se ha puesto, ¿no? ...pero lo tendremos en cuenta... ...yo te digo que los boqueros también lo tenemos... ...algo tan auténtico como los boqueros en vinagre... ...pues, Juan Manuel, para los que nos están viendo... ...yo sé que habría las 12, ¿no? ...y que pueden venir desde ese momento hasta las puertas abiertas... ...pero recuérdanos a qué hora son las actuaciones... ...a qué hora son el pedido grupo... ...porque es muy bonita la entrada que se hace también... ...sí, sí, se saludan las pandas... ...la primera panda empieza a las 10... ...y termina a las 1 y media... ...y la segunda empieza a las 12 y termina a las 3 de la mañana... ...es decir que, bueno, muy bien, muy bien... ...el chazo se pone lleno... ...y luego hay un momento... ...que se unan las dos pandas a las 12... ...y hay un saludo... ...la panda que está actuando en un escenario bajo... ...y reciba a la que viene entrando... ...entonces se cruzan las dos... ...y es un momento muy bonito, sí... ...a mí personalmente que he trabajado muchas veces de noche... ...aquí en la feria... ...a mí me encanta ese momento... ...y le aconsejo que no se lo pierdan... ...es verdad que sí, que es muy emocionante... ...ver cómo se cruzan las banderas... ...las barras de los alcaldes... ...y saludan una a otra... ...y ese recibimiento es bastante bonito, ¿eh? ...yo también lo recomiendo... ...Juan Manuel, ya hablando del pre-feria, ¿no? ...supongo que para la organización aquí de la caseta... ...pues trabajando a destajo las 24 horas... ...ahora mismo sí, pero bueno... ...¿cómo ha sido ese trabajo? ...empezamos... ...bueno, el trabajo de decoración... ...ahora está uno cansado... ...y dice, es que lleva tres días de feria... ...no, no son tres días de feria... ...llevamos tres días de feria, claro... ...pero el montaje de esta caseta... ...que tiene mil metros cuadrados... ...que lo hacemos nosotros entre unos cuantos socios... ...pues la verdad que empezamos a preparar... ...todas las cosas que hay que traer aquí... ...a primeros del mes de julio... ...y desde último de julio, 28, 29 de julio... ...ten en cuenta que esto hay que pintarlo... ...la fachada, esto... ...la parte de atrás, la cocina... ...y son mil metros cuadrados, ¿sabes? ...entonces tiene bastante... ...y además la organización de comida... ...supongo que también ese que tengo previsto... ...porque aquí ¿cuántos platos podéis sacar al día? ...pues no lo sé... ...yo te puedo decir que... ...es incontable, ¿no? ...no te puedo decir lo que se vende... ...es verdad que es incontable, ¿no? ...pero el año pasado se vendieron casi mil kilos de lomo... ...¿mil kilos? ...una tonelada de lomo en manteca... ...porque también hay gente que... ...parece que el lomo en manteca hay que probarlo, ¿eh? ...que se lo lleva la gente, ¿no? ...viene, ah, mira, me quiero llevar también para... ...porque viene gente de fuera... ...yo me quiero llevar, ¿no? ...y se llevan... ...pero estuvo muy cerca de los mil kilos de lomo... ...pues este año seguro que superáis la fecha... ...nada más que por el hecho de que tenemos más días de feria... ...¿cómo lo habéis organizado? ...pues trabajando, ya te digo... ...empezamos a las 12... ...estamos sin parar pues hasta las 6 de la mañana... ...los 10 días aquí sin parar... ...a piñón fijo... ...bueno, primero Juan Manuel, muchas gracias por atendernos... ...en el programa especial de feria... ...y qué te parece si nos acercamos a la cocina... ...venga, hombre, encantado, vamos, venga... ...muchas gracias... ...bueno, qué maravilla, qué maravilla... ...la cocina aquí en el interior... ...con estos pinchitos, que no parecen pinchitos... ...parecen pinchazos, por Dios... ...señora, ¿cómo se llama usted? ...remedio, y la hamburguesa... ...ruedas de carro... ...ruedas de carro... ...de los grandes, ¿no? ...toma... ...bueno, vamos a ver, pincho... ...es que está un poco caliente, pero... ...no te preocupes, está muy bueno, comenta lo que... ...hoy como huele, hoy como que de qué carne es... ...eh, de cerdo... ...pues, la especia, no vea, hace que esto sea delicioso, vamos... ...eso sí, y el lomo, no vea qué lomo tenemos... ...el lomo manteca, me han comentado que han sido... ...casi una tonelada la que se vendió en la feria pasada, eh... ...eh, me acaba de comentar a la presidencia... ...y pinchito igual, eh, y hamburguesa... ...y las paellas, no vea, las paellas... ...el éxito que tiene... ...ya lo tuvo el año... ...la estamos viendo en imagen, tiene una pinta... ...el año pasado y este año más todavía... ...de medio, mucho calor aquí, por lo que veo, lo de la plancha... ...mira cómo estoy... ...de plancha, eh, freidora... ...todo... ...nevera, mucho calor... ...ah, es que este mediodía supongo que es cuando no paráis, ¿no? ...y por la noche... ...por la noche, bueno, por la noche más, ¿no? ...uh, cuando vienen las pandas, no vea, hijo... ...cuántas personas estáis aquí trabajando en la cocina... ...mira, estamos, una, dos, tres, cuatro, cinco... ...y el mismo es seis... ...cuidado que viene la paella, vamos a quitarnos que viene la paella... ...la paella, yo me voy con mi pinchito, de todas formas... ...a ver, vaya que nos hemos metido de... ...ahora para acá, al otro lado... ...ay, que sale la paella... ...no, estamos en el sitio contrario, paso por debajo... ...qué gran jugada, por Dios... ...cómo se han ido por la banda, lo han introducido y gol... ...gol, gol, 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 gol... ...me vuelvo con Remedios, que tenemos muchas cosas buenas... ...como esas ruedas de carro... ...yo creo que hoy vamos a comer aquí en la caseta de los Verdiales... ...no sé ustedes qué opinan... ...Remedios, después de este pequeño quiebro que nos han hecho lo de la paella... ...ah... ...que no para... ...no para... ...me gustaría que invitar a todos los que tenemos... ...viéndonos aquí en sus casas... ...a que conozcan la gastronomía... ...porque está... ...Andaluz... ...el que viene... ...pero la gastronomía... ...porque en los Verdiales vienen muchísimas personas... ...a comer, porque sabe que la comida... ...la hacemos al momento... ...y le gustan mucho las tortillas de patatas... ...todo lo que hacemos... ...le gusta que al momento deben de venir a probarla... ...que tampoco tan carita no es... ...que te ponemos unos precios asequibles... ...pues yo me voy a adelantar... ...a los que estamos invitando... ...y yo voy a probar el pinchito... ...pues bien, cómetelo... ...es que hay que testarlo... ...hombre... ...a mí no me feo mucho las palabras... ...que trabajo con la política... ...a mí me gusta lo hecho... ...claro... ...vamos a probarla bien... ...sobran las palabras... ...buenísimo... ...cuatro más... ...bueno, que pongan dos más... ...y una rueda de carro de esa... ...y dos weekends... 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 ...y dos weekends...